Y tenemos noticias chingus de las chicas de Baby Monster y es que como pocas veces Waiji estaría cumpliendo su promesa del debut y es que supuestamente se planea que el debut de estas chicas llegue nada más y nada menos que en septiembre, o sea ya a unos mesecitos nada más. Según los informes que salieron en los medios de comunicación el día de hoy supuestamente se reveló que la canción debut de las chicas traerá un género bastante intenso destacando este el hip hop. Supuestamente la grabación de la canción y el MV ya están terminados y el grupo actualmente está pasando las últimas etapas de preparación para por fin debutar. Se dice que Waiji contrató a varios grandes productores tanto extranjeros como de Corea que han garantizado grandes composiciones para estas chicas. Recordemos que anteriormente Waiji ya nos había dicho que estaría realizando el debut de las chicas en otoño y al parecer esto sí se cumplirá. Evidentemente estas noticias causaron gran emoción entre los fanáticos quienes ya esperan el debut oficial de las chicas y me incluyo en esto. Así que esperemos en estos próximos días nos estén revelando algunos adelantos de este próximo debut que emociona muchísimo a los fans. ¡Suscríbete al canal!